¿Y qué estáis haciendo? Pues estamos identificando, poniéndole el chip a los pequeñitos, a todos los pequeñitos que llegaron, a Arce, a Lucía, que es ella, a Sofía, bueno, a Sofía y a Arce ya lo tienen, ¿te molesta la pierna? Sí, no. Y como sabéis, esperad un segundo, ahí sí, un poquito, un poquito, un poquito. Muy bien, muy bien, está enfadada ahora, a ver qué te pasa en el lector, para ver que lo tienes bien, pues como sabéis, ay, ay, si te has enfadado un poco, ya te vamos a dejar. Éxito. Muy bien, el santuario, pues ellos son considerados como los perros o los gatos, animales de compañía, y es algo que nos ha costado muchísimos años, porque como sabéis, en otras comunidades autónomas obligar a que lleven una etiqueta en la oreja, como si fueran productos para consumo, ¿no? Sí. Y es súper bonito, porque lleva un microchip con un perrito o un gatito, pues tiene que darlos de alta en el registro de animales de compañía. Tengo trabajo ya. Sí. Y es un número de identificación de un animal libre. Sí. Sí. Y... Es súper guay. Con su manita de familia radial. Muy bien. Y bueno, vamos a seguir, que nos quedan. Y tienen su cartilla también, para cuando viajamos por ahí, pues llevarnos su cartilla. Bueno, está la de todos. ¡Qué guay! Y ya están los tres, ya. Sí, están todos. Ya están todos con su chip. Y súper contentos, ¿eh? Les ha dado igual, ¿eh? Sí, sí. Está como... Desde luego no parece que les haya importado mucho. No.